Cuentan que hace muchos años, en una pequeña ciudad de oriente, apartada de todo lo que conocemos como civilización, llegó un viajero y en el centro de la misma se hallaba un anciano, quien dice lo siguiente. Se ve que usted no es de aquí y tiene sed. Sí, señor. ¿Podría regalarme un poco de agua? Lamentablemente no puedo ayudarle con eso. El joven continúa hablando. Este lugar es muy agradable para vivir y parece que todo el mundo aquí es muy feliz. Comparado con otros lugares en los que he estado, parece que estoy soñando. Por supuesto, este lugar es real y el soñante es usted. El anciano continúa hablando y le pregunta al joven si está dispuesto a escuchar una historia. Ante tal propuesta, el joven acepta. Y el relato cuenta lo siguiente. En un país lejano existe una piedra color rojo escarlata que permite curar cualquier enfermedad a todo el que la posea. Y el hombre que decide encontrarla no debe seguir las instrucciones de un mapa. En lugar de ello, debe valerse de su intuición para recorrer un sendero. Para tal fin, solo debe seguir las siguientes instrucciones. Dirigirse en dirección al norte y dejar sellar por un agradable perfume, además del sonido de una campana audible a kilómetros de distancia, que lo ayudará a orientarse. La única condición es que quien decide emprenderlo debe estar dispuesto a abandonar las tres que lo atan y hacen su camino más difícil e inoficioso. Pero la mayoría omite la recomendación y solo perciben un reflejo enorme de lo que parece ser la entrada a un templo. Y en ese momento, al disponerse a entrar, descubren que ante ellos solo hay un espejismo que se transforma en un inmenso velo negro. Esto les impide ver la entrada y la visión es producto de su deseo, de llegar a un lugar que en su imaginario deben alcanzar. Muchas personas anhelan recorrer el sendero, pero consideran que no cuentan con las condiciones y varios de ellos, al atardecer, regresaban de vuelta sin hallar nada y la desilusión se notaba en sus rostros. Un día, un joven decidió recorrer el camino, pero no obtuvo un resultado distinto a los demás viajeros. Y agotado y vencido por el cansancio, se recostó en la mitad del camino y sin darse cuenta, se durmió profundamente. Su anhelo estaba tan arraigado en su ser que en su mente seguía resonando aquella idea. Con ánimo de encontrar respuestas, a través de su sueño se revelan siete islas que forman una flor, de las cuales se espiden siete colores brillantes, pero el mar que las rodeaba estaba agitado. Justo en ese momento despertó. El joven miró al cielo y estaba a la intemperie, solo acompañado por una hermosa luna llena, tan brillante, que nunca había contemplado una así en toda su existencia. Y entonces, una enorme energía llena de éstasis su corazón y decide retomar el sendero. En un instante de lucidez, a lo lejos, aún se logra captar el aroma agradable y el sonido débil del repicar de aquellas campanas. Así que era el momento. Además, después de tanto descanso, se encontraba más ligero. De repente, ante sus ojos aparece un elefante negro, del cual colgaba una llave plateada, pero el animal estaba totalmente enfurecido y destruía todo lo que estaba a su paso. Aún así, el joven intentó seguirlo para lograr su cometido. Sin embargo, en ese momento, observa a un mono que tiene el mismo deseo que él. Pero este inquieto llama la atención del elefante para obtener el preciado objeto de plata. Durante varias horas, el joven perseguía al elefante y sin darse cuenta, su mochila estaba rota y perdía sus provisiones a medida que iba tras su objetivo. Cansado, el joven de tan extenuante trabajo recurre a su ingenio. Para ello, busca en su mochila una serie de elementos y los toma. En una de sus manos, un lazo y en la otra, un garfio para intentar enlazar la llave. Por momentos, siente que está a punto de alcanzarla. E incluso el elefante se muestra más apacible y menos hostil que al principio de su encuentro. Aunque, el forzarse a seguir sigue siendo una tarea vana. Además, el mono le distrae. Después de varios intentos, durante el recorrido aparece un hermoso conejo hacendrado que sale de una madriguera, cerca de un árbol fundondoso, muy antiguo, y los tres se quedan atónitos ante el esplendor que ofrece el paisaje nocturno. El letargo pasó, cansados el mono y el elefante caminan mansamente y el joven logra enlazarlo y estos le siguen de forma sumisa. Ante tal mansedumbre de los compañeros, el viajero decide soltarlos, pero ellos lo siguen tranquilamente. Más adelante, el hermoso conejo hacendrado, desaparece y unos metros más allá el mono también lo hace. Se distrae y la llave ya deja de causarle interés. Finalmente, el elefante, manso a la luz del día, se reflejaba blanco y puro. Aquel solo quería descansar y reposar ante los pies de su noble compañero. Después de un rato, observan a los orejos un tori, y el viajero decide montar el elefante hasta llegar al santuario. Pero en este momento, todo era desconocido para el joven, y nadie nunca había visto cosa alguna. Al ingresar al lugar, observa siete sellos, que debe romper para ingresar, con unas inscripciones muy particulares, que solo lograría comprender a través de su claridad mental, porque era de tal sutileza, que se hacía visible cuando su mente estaba en calma. Tan pronto sentía temor, el panorama se nublaba, con una capa muy densa, que le impedía ver con claridad. Sentado, respira con calma ante una rueda de plegarias. Gira la rueda al dharma e inicia su camino. Sentado. Gira la rueda al dharma.